El diálogo con ella, vamos a ver si ya está en línea la doctora Kenia para conocer la situación epidemiológica de la provincia en este momento. Ya está en línea la doctora, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Yonel, para ti y para todos los televidentes. Sí, efectivamente, hoy la provincia de las 180 muestras que se recibieron en las últimas 24 horas, 11 muestras de ellas fueron positivas, pertenecientes 7 al municipio de Bayamo y 4 al municipio de Cautocristo. Dentro de las muestras de Bayamo están Rosalabayamesa 1, Pedro Pompa 1, San Juan el Cristo 3, Lamaseo 1 y el reparto Ojeda 1 muestra. Acumulándose así ya un total en la provincia de 420 muestras, 425 muestras, 107 viajeros autóctonos, ya son 305 y 48 niños ya, o sea, 48 en la edad pediátrica. Es decir que ya vemos con preocupación como ya los pacientes en la edad pediátrica se están incrementando y bueno, tenemos ya inclusive un niño de 6 meses confirmado a la COVID. O sea que la situación epidemiológica continúa complejizándose en la provincia, siendo el municipio Bayamo el municipio con el que está aportando el mayor número de casos, lo cual no significa que el resto de los municipios pueda confiarse, porque como yo siempre digo, la movilidad que hay entre un municipio y otro, en sentido general en toda la provincia, aún sigue siendo bastante significativa. El municipio de Río Cauto es un municipio que también nos está aportando ya casos, siendo un municipio pequeño ya vemos cómo, está también incrementando sus casos. Entonces, bueno, continuamos con una situación complicada en la provincia y con pronósticos de continuar aumentando el número de casos. Doctora, ¿cómo es la evolución de los pacientes que se encuentran ingresados en los diferentes hospitales? Bien, bueno, nosotros tenemos en estos momentos 19 pacientes en Santiago de Cuba, la mayor parte es en los hospitales pediátricos, ¿por qué? Porque los niños que llegan confirmados se trasladan hacia Santiago de Cuba, aunque estén asintomáticos. En este caso, en el caso de los niños, todos están evolucionando satisfactoriamente. En el caso de los adultos, tenemos dos pacientes reportados graves, estables, es decir, no ha aparecido en ellos ninguna complicación. Y tenemos un paciente ya que sí se remitió ayer para Santiago de Cuba, un señor mayor, un anciano, que sí está reportado crítico. Doctora, tengo un mensaje de un televidente que está preocupado. Doctora, ¿quiere saber a los cuántos días de ser una persona contacto de un positivo a la COVID-19 se les realiza el examen de PCR? Pues dice, mi hermana, mi sobrino y mi mamá son contactos directos de mi cuñado que pertenece al policlínico René Vallejo y fue positivo a la COVID. Bien, Yunel, el PCR le corresponde al quinto día del último contacto. Es el PCR más efectivo. Hemos tenido casos que por algún nivel de presión se ha hecho el PCR antes del quinto día y ha dado un falso negativo. Personas que se le ha repetido como es al quinto día y le dio primero uno negativo y después del quinto día le da positivo. ¿Por qué? Porque la mayor efectividad para el PCR es al quinto día del último contacto. Permaneció en aislamiento en Villa Cautillo, recibió el alta clínica, se encuentra en su domicilio junto a la familia. Él necesita ahora esperar varios días para recibir el alta epidemiológica. Pregunta, ¿a los cuántos días se me realiza el examen y qué tiempo debo permanecer para recibir el alta epidemiológica? Bien, el alta epidemiológica se da a los 14 días contando la fecha de inicio de la sintomatología. Es decir, no, perdón, contando la fecha del resultado de su PCR confirmatorio. Cuando le llega el resultado de su PCR, se le da a los 14 días. Si él negativiza, si al darle de alta a ese paciente fue negativo, no es necesario hacerle más ningún examen. A los 14 días hay que hacerle una evaluación por parte de su equipo básico de salud, de su médico de familia, si no ha presentado más ninguna sintomatología, si no ha presentado ninguna complicación, si no ha aparecido más ningún caso a su alrededor. O sea, porque puede ser que una persona hoy esté negativa, está de alta, y entonces me convertí en un contacto de otro caso positivo. Por eso se le exige a las personas cuando se les da de alta clínica mantener un aislamiento como si aún yo todavía estuviera enfermo. Doctora, reitero, en este caso del paciente que fue positivo, recibió la alta clínica, está ahora en su casa en aislamiento a la espera de la alta epidemiológica. No se le realiza PCR de no haber mostrado algún síntoma de la enfermedad. ¿Es así? Así es, Yunel, así es. A los pacientes que ya se le da de alta clínica porque su PCR llegó negativo, ya recibió el tratamiento que tenía que recibir de acuerdo a lo protocolizado. Si no aparece más ninguna sintomatología, si no aparece más ninguna eventualidad, ni clínica ni epidemiológica, a los 14 días se le da su alta epidemiológica. Doctora, quisiera ahora que nos refiriéramos a otro aspecto relacionado con el tema de la situación epidemiológica que tiene la provincia de Granma y es lo referido a la cantidad de casos que ha ido teniendo la provincia en las últimas semanas, en los últimos 15 días. Ha ido en ascenso, digamos, en las estadísticas que se llevan en el territorio, está viviendo Granma desde que comenzó en el pasado año. Esta situación con la COVID-19, su peor momento, ¿es así, doctora? Sí, Yunel, así mismo es. Por ponerles un ejemplo, nosotros hoy diagnosticamos, nosotros hoy diagnosticamos en un día la cantidad que diagnosticamos, por ejemplo, en la primera etapa de la epidemia, que fueron 13 casos. Eso hoy, como promedio, es lo que estamos diagnosticando de manera diaria. Es decir, que si nos comparamos con otros territorios, con otras provincias, pudiéramos pensar que tenemos una situación favorable, pero la comparación tiene que ser con nosotros mismos, con nuestra propia provincia, porque nuestra provincia se había mantenido con una situación bastante estable hacia alrededor, hasta inicios de año. Y vemos como de inicios de año hacia acá, vemos como se ha ido incrementando el número de casos. Esta pregunta se la había hecho con toda intención. Nosotros tenemos, como usted dice, que mirarnos hacia nosotros mismos. La cantidad de casos que hoy tiene Granma, cuando usted la compara con Santiago o con Guantánamo, cuando usted la compara con otros territorios, bueno, es pequeña. Granma no está, digamos, reportando esas cifras elevadas, pero sí está rompiendo Granma las estadísticas que la propia provincia había ido teniendo en la etapa anterior. Doctora, ¿sigue siendo la irresponsabilidad una de las principales causas de los positivos de Granma? Sí, Junel, sigue siendo la violación de lo que está establecido con relación a nuestro cuidado, a nuestro uso de las normas de bioseguridad. Seguimos manteniendo una movilidad innecesaria. Seguimos vinculándola una persona con otra sin mantener el debido aislamiento. Seguimos, en el caso de nuestro sector, vemos cómo seguimos violándose, incumpliendo normas elementales, esenciales, como el lavado de manos, el uso correcto del nasobuco. Miren, hay un aspecto importante porque las personas creen que por tener una mascarilla en la boca, en la boca, con la mitad de la nariz afuera, ya yo estoy cumpliendo con lo establecido. No, la mascarilla y el nasobuco que yo me ponga me tiene que garantizar cubrirme, cubrirme todo el área de la nariz y la boca, es cubrir toda esa parte de ahí, es desinfectarnos las manos con soluciones cloradas, con soluciones alcohólicas. Cada vez que yo manipulo un objeto, hay lugares de mucha manipulación como son los picaportes de las puertas, como son los teléfonos, como son las computadoras. Ese tipo de objetos de mucha manipulación hay que estar constantemente desinfectándolo. Y eso vemos que no tenemos todavía un hábito de hacer estas cosas. No tocarnos la cara con las manos sin lavar, con las manos sin desinfectarla porque nos estregamos los ojos, nos pican la nariz, nos rascamos la nariz y después continuamos con la manipulación. El uso de los objetos personales, mi vaso, mi taza, mi cuchara, mi tenedor, el uso de los objetos personales es importantísimo. Las personas creen que porque convivan todos en una misma casa, no es necesario garantizar el aislamiento dentro de la vivienda. Pensamos que el peligro solo está ya de la puerta hacia afuera. Hoy el peligro está en todo lugar, en todo escenario. Dentro de mi vivienda yo también me tengo que cuidar yo y cuidar a mi familia porque nuestros abuelitos o nuestros niños pequeños perfectos no salen de casa, pero sin embargo le llevamos el virus a la casa a estas personas. Por eso ya hoy es necesario tener todas estas medidas presentes en cualquier escenario, en cualquier momento, tanto dentro como fuera de nuestra vivienda. Doctora, estamos ya acercándonos al final de nuestro diálogo, pero hay dos mensajes. El primero, una persona pregunta qué por ciento de exactitud tiene el test de antígeno que se le está aplicando hoy a las personas sospechosas o con síntomas de la enfermedad de la COVID-19. Y otra pregunta, porque han llegado varios mensajes de personas preocupadas por las pesquisas, teniendo en cuenta que en varios lugares de la provincia no han estado visitando a las personas haciendo la pesquisa. ¿Qué está enfrentado hoy con las pesquisas en Granma? Bien, lo primero, la indicación de la pesquisa está indicado que dos veces a la semana el equipo básico de salud, dígase médico de familia y la enfermera o otro personal de salud destinado por el policlínico, y en muchas ocasiones nos estamos apoyando también de las organizaciones de masa y de otros sectores dos veces por semana cada familia sea visitada por uno de estos personales que yo antes mencioné para indagar en esa familia si hay alguna persona con alguna sintomatología. Eso es lo que está indicado. En aquel caso de que alguna familia lleve mucho tiempo y que nadie lo haya visitado, pacientes que hoy están preocupados porque hace mucho tiempo que nadie va por su casa porque tenemos todavía muchas ineficiencias, muchas brechas, les pedimos que se acerquen a su área de salud, a su policlínico de salud, a las autoridades de su policlínico, director, vice director, consejo de dirección, mire mi dirección es esta, mi consultorio es este y a mí hace mucho tiempo que a mi casa nadie va. Ahora, es necesario que las personas hagan esto, lo que está indicado es dos veces por semana ver a la totalidad de la población, es decir, puede ser que esta semana vaya alguien a mi casa, yo somos una familia que trabajamos todos, que no somos de alto riesgo, que casi nunca estamos en la casa, puede ser que durante la semana pasen y no estemos en la casa, o que vayan una vez a la semana con eso es suficiente, lo que no debe pasar es que pacientes vulnerables, pacientes mayores de 65 años, pacientes con morbilidad asociada como hipertensión, diabetes, asma bronquial, cardiópatas, pacientes encamados, lo que no debe pasar es que ese paciente pase una semana y nadie lo esté visitando, eso es lo que no debe pasar. Con relación a la efectividad de la prueba del antígeno, del antígeno que se está aplicando, el antígeno rápido, para ayudar y para darnos un norte de la pesquisa, repito, es una prueba con una alta sensibilidad, es una prueba que puede dar positivo también con la presencia de otros virus, no solo la COVID-19, es una prueba que a pesar de esto que yo estoy explicando, si tiene una alta sensibilidad y una alta efectividad ya comprobada, lo que no significa que sea el 100% efectivo, siempre va a tener un sesgo y repito, es sensible a otros virus, puede hacer que hoy mi prueba dé positiva, porque yo tenga otro tipo de virus y cuando me hacen el PCR yo dé negativo, eso puede pasar, no es 100% efectiva, si tiene un alto por ciento de efectividad y bueno, lo estamos comprobando, lo hemos demostrado en estos días con todas las pruebas que se han ido realizando. Muchísimas gracias doctora por la comunicación que cada jornada al mediodía establecemos con usted y por supuesto que mañana volveremos al diálogo con la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud. Les propongo ahora que veamos el siguiente material que ha preparado la periodista Seria...